El kit de bombos aquí, tiene un grau maravilloso. Aquí, Bombos, Legueros y Sacha Bombos. Hoy, toda la canción se va a grabar, la caja, cualquier cosa, tira unas partes, ¿verdad? Tenemos un espacio donde cambiamos ideas y hacemos reuniones, y en ese espacio estamos hablando de esta grabación hace bastante tiempo, entonces hoy es la punta del iceberg, ya fue hecho mucha conversación, mucho planejamiento. Es una alegría tremenda entrar en estudio con el Coletivo Tapera, principalmente aquí en Oliver, que es un profesional competente. Parece una viaje de férias, queremos estar aquí para siempre. Pasamos un sábado todo, pero hoy son horas y horas de trabajo, pero muy productivas y creativas. Es un proceso muy interesante, muy interesante producir con el Coletivo Tapera esta música de autoria del Teteo Caetano. Es un proceso de creación, es como un hijo que está educando, aquella cosa que está preparando para el futuro. Es muy interesante estar aquí, más una vez, en la ODZ Music, haciendo este trabajo con el Coletivo, grabando aquí Nevoeiro. Las otras músicas que grabamos fueron al vivo, es muy diferente el método de grabación. Al vivo es una sensación más libre, no se preocupa mucho con el metrónomo, es el metrónomo interno de cada músico. Y es un ensayo que afina la banda, pero aquí en el estudio requiere un apuro. Y con este excelente Oliver, que es un productor, está nos dando una mano grande, y esto va a quedar muy interesante. Es una mezcla de imágenes y sonidos, es mucha adrenalina, porque aquí en el estudio de grabación, habla la verdad, la verdad del son, el verdadero son. Tiene que estar muy concentrado, cada nota, cada peli tocar, cada repique, algo que va a quedar marcada. Y con estos equipamientos de última generación, digamos, es impresionante el son, que uno por ahí no se imagina que puede salir así, de esa forma, ¿no? Muy interesante. Yo tengo acompañado bastante el trabajo del grupo, y cuando recibí este invitado para la producción de la música, fui muy feliz, pero fui más sorprendido cuando comencé a grabar y comencé a trabajar, porque vi una instrumentación completamente diferente de lo que hasta entonces yo tenía grabado, ¿no? Un conjunto de bumbos que componen la parte rítmica, y si no me engano, sacchabumbos, con bombo legüero. También hay un instrumento muy interesante que es el pututo, una concha que tiene un timbre muy bonito. Acheí muy interesante también el ukulele bajo, que hasta entonces no había visto, fue la primera vez que yo grabé estos instrumentos. Espero lo que los gustavallen del trabajo. Música 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 Música